Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Freeman Company en un nuevo episodio más de Captain Tsubasa Dream Team y vamos a hacer las tiradiñas del banner de tanto alemanes como japoneses nuevos los alemanes todos bien menos Shester que Shester es un poco meh pero lo han mejorado al final a como iba a ser pero esto ya lo sabréis de vídeos que ya habéis visto y demás, no hace falta que diga mucho ya al respecto ahora, breve resumen, no son tan buenos los japoneses ni por asomo como los alemanes que ahora el meta va a estar te pones los dos holandeses, los alemanes con el Kars, el Schneider, el Tiger Band que va a salir en Dream Collection que también es un poco dios con el 50% de ataque inspirado, lo único que no se tiene que cansar porque como lo canse ya no vale nada va a ser un cono Machuillama es el único que me serviría en el equipo porque tiene el 4'5 que es otro de destreza que tiene el vínculo de 4'5 macho y tiene intercepción o otro más de intercepción para hacer el asqueroso encima bloquea, este va a ser un guarro que o te bloqueas la entrada del rival o tiras para gastar al Kaiushis o al Genzo luego este que para mi sin más porque tiene dentro del área penal 20% pero tiene otra que es en los laterales o juegas con tres delanteros o tampoco es que te sirva mucho porque siempre se va a llevar un 20% ¿por? porque de hecho bloquea la entrada y eso bloquea el pase no, este no, 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 es que he visto los stats del Masuyama pero no está hecho para que haga un pase creo que no, ¿no? no sé creo que tiene más regate que pase, eh ¿qué vas a hacer con esto? no, yo voy a seguir, si digo que más da creo que tiene más regate, eh no sé según lo recuerdo lo que yo recuerdo tiene más regate no sé, pero te viene con intercepción tipo S espéralo, miro en un momento si total, esto se puede seguir grabando a ver, tiene pintamente de más de pase, si no es una putamila ah, pues sí, tiene más pase no sé, yo vi 6.000 y creía que había visto 4.000 de pase pero si tiene intercepción S, es obvio que iba a tener más pase ah, yo que sé, no sé, no sé, eh yo creo que iba a tener más regate pues hazte youtuber pues hazte youtuber, venga tú tiradas no, subo cata, esto es dreamball, macho no tengo chino y el Yuji Shoga que solo sirve cuando está en la zona 14 que es la que está por... la de delante de... de tu área penal si no recuerdo mal la que se para entre la portería y el medio también sí que a mí este sin más, sinceramente encima va con unos japoneses verdes que a mí no me interesan nada y luego el Ken que... yo he visto a gente que le interesa a mí no me interesa nada porque tengo al verde y... es que es súper reserva de 30% mmm... a mí no me gusta qué quieres que os diga es bueno tener súper reserva porque vas a tener al Genzo siempre en la primera parte y luego si lo cansan mucho pues metes a este y bueno puede llegar un poquito menos de... de potencia pero... no le van a gastar tanto que es lo único bueno vamos a dejar el vídeo y a los monocorros que los han mejorado bastante macho que yo creía que iban a ser en plan... vínculo de 2,5 con... 3 de su mismo color y luego un... un 1% con los 11 pero no, lo han cambiado todo macho y Napoleón y Pierre tienen que ir con los del color del otro por nada dicen no son como los de... los de normal que sí que... van con su propio color no, vamos a ver le ha gastar ladrimbo el macho a ver... la cuestión va a ser tirar esto en este banner y en este que el... los alemanes tiro porque son buenísimos pero no tengo a Schneider macho que es la putada ni a Tiger Brand... no creo que lo tenga a Tiger Brand porque no suelo tirando en collection pero bueno también tenemos que tirar los 8 tickets que tengo aquí que creo que vamos a empezar por esto y los 4 billetes SRs y los 10 de estos DSR antes que va a ir calentando venga venga, vamos a empezar con los de... los que regalan la primera sabe... caldito sabe... caldito eh que encima antes he tirado los billetes estos del pot ¡buah! esto es basura que he tirado los dos billetes del pot y me ha tocado el... el Pascal ¿el Pascal? ¿el rojo? sí, el rojo... es una basura esto... basura, basura a ti te han tocado muchos SSRs aquí no, puta madre pero ¿cuántos? más o menos no sé... 3 o 4 pfff... otra... otra basura eh... segundo ticket... a la verga da igual... lo importante viene ahora 5% 5% 5% en cada uno de los balones pfff... no sé yo eh... no te cae ninguno pero bueno... mira... oh... pfff... ¿fakeo? 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 ¿yo? ¿yo? ¿fake? ¡FAKE! ¡VAMOS! ¡NO! ¡OTRA FORME, NIÑA! estoy por tirar ahora... por los japos, ¿o? o alemanes no, lo digo más que nada porque... se ha llevado mi suerte los tickets entonces puedo aprovechar que es lo que siempre hago para los banners buenos voy a dejarlo aquí la clásica que hago siempre si no me toca nada en lo que... los banners tiro primero a alemanes, ¿no? no alemanes alemanes primero... uu este no... este es el caca, ¿no? casi... casi... tiro cincuenta cimbos en los sinesteps si claro, mira aquí vaya puta mierda y casi la lío lo malo, el canje es una mierda, tío siguen haciéndolo mal a por los gemeliers es que son los que quiero, los gemeles y si viene Kars también el que no quiero es a Chester venga, vamos la primera a gastar Dream Balls me uno a vosotros gente que no tiene Dream Balls basurilla, basura se vende caldo se vende caldo alguien quiere caldo se vende perro va, otro caldo eh esto es caldísimo segundo step, caldo venga, cincuenta por ciento de SSR aquí bien el cincuenta por ciento confeti venga el de cincuenta por ciento eh, dos, dos vamos, vamos todo R, tío dos, pero con todo bazofias si, yo también después de todas tiradas de mierda no, el que menos quería cabronazo bueno, por lo menos no es un no es 2018 no es un gaunga yo quería a los hermanos aquí hay uno nooo quien eres tú michel salgado ese no va de pana ese no va de pana no va de pana no, tío, no eh, pues están ah, bueno, porque esta es la cuarta tirada ahora, no? claro, esta es la cuarta es que van son diez puntos de canje chance si la chance te la puedes meter por ahí la chance ves hoy es el vídeo de la mala suerte en los anteriores si que salió en este a comer a comer a comer, a comer caldito el peor de los cuatro el peor de los cuatro y se huele el muller a distancia el muller rojo va el superfest también se huele se huele uy, ralentizado se peta ala ala se vienen los feelings se vienen hostia Roberto hostia el fake, eh fake, va a ser fake no, pero ahí viene uno va a ser fake pero esto no era ese ralentizado creo, eh no, no, no otra forma venga, uno vamos Karch el mejor del banner macho pues es mejor este no se a ver, yo también yo quería los dos gemiles podría cambiarlos por Karch y el otro, ¿sabes? y el chiste bueno, se viene bien para la copa de ahora los dos están saliendo ahora ya pero es que me van a tocar dos pasos y o me toca un gemelo o no me toca ninguno, ya verás, pero los dos no me van a tocar no me van a tocar que tiene mejor pinta que la otra y me dan en los morros mejor pinta mis cojones mis cojones encima sale Roberto a decir no, no, no a tu casa me dirán de vender ahora, ¿no? a ver, tengo ciento y pico huecos basura ahora un SSR garantizado me quedan tres steps para sacar los dos gemelos pero me tengo que hacer me tendría que sacar todo el banner, tío venga venga, allá voy venga, Karch y Snyder dos como vengan aquí los dos gemelos me corono van a venir dos pasos si lo sabemos no, maquelolo, cabrón Vuelve por donde has venido y trae uno de los gemelos noo, tronco, nooo siester dupe bueno, creo que tenía un regate, ¿no? me parece el tiro Tiene tiro el giroscopio. Que no lo tiene ningún Chester, creo. Alguno tiene, creo, tiros de mierda. ¿Fakeo? ¿En serio? ¿Con los rayitos? Madre mía. Nunca podes confiar en los italianos. No, nunca confíes en los italianos. Nunca confíes, macho. No va a romper. No va a romper, no va a romper. No rompió, ves. Sí, a los gemeliers. Igualitos, eh. Y el último step. Pero ya me quedo sin tener a los dos, ¿sabes? No renta nada. Lo tiro, pues... ¿Por qué? A lo mejor se viene el milagro. No se viene el milagro. Si no ha salido con el maquelolo, no se viene el milagro en la vida. Un gemelo de Kars. Un gemelo de Kars. Ya tengo un gemelo del Chester, eh. Y no me gustan los gemelos Chesters. Me falta el de Kars. Ahí va. Ahí va. Así me gusta. Ahí va. Ahí va. El gemelito. Es un 50% de que sea uno de los gemelos. Y me lo están dando con asco. Así que va a ser un dupazo. Yo digo un Chester. Un Kars. Es 50%. ¿Ves? Un Chester. Te lo he dicho. Es que es un hijo de puta. Hoy no la tuve, eh. Es un hijo de puta el Chester. El que menos quería y ya tengo tres. Si este es de los cojones. ¿Es el nuevo Saguada? Es el nuevo Saguada. Pero a este le tengo más asco. Porque con este... No sé si gasté más Dreambols o con el otro, eh. Porque el otro fue un 3 más 1 cuando salió el que iría el 5 hoy. Ahora tírate los otros billetes que te quedan. Y luego los japos. Y luego los japos. Pero ya hemos comido caldo de pollo. ¿Para que salga uno de los japos? ¡Para que te salga uno de los gemelos! ¡Para que te salga uno de los gemelos! ¡Y me han salido trillizos! ¿Para que te salga uno de los gemelos? ¿Eh? A ver, pues ahora era Masoyama. Masoyama es el que me tiene que salir. Y ahora es como no sale. Y aquí quiero a Rafael. Y Yentil porque creo que no sale. Si no también lo querría. Venga, 50%. Bueno, ya... Ya es cumplido. A mí me ha salido caldo ahí. ¿Y qué, Dupazo? ¿Y qué? El primer UR. El primer UR. Madre mi hijo de puta que lo tengo más repetido. Bueno, antes hay una intersección. Y si lo tengo repetidísimo. Y encima a este le van a poner de pago. ¿De qué me sirve la intersección si yo no tengo balas de pago nunca? Y encima este salió cuando y tiré varias veces. Con el Super Mini Dream. Con el Super Mini Dream. Y me salió varias veces y hasta que me salió el Soga no paré. Hice dos vueltas creo. O tres. Ahí te recalentaste. Hombre... Es que necesitaba Soga por el 4%. En ese entonces. Porque ir bajas post azules. Oh, dos, tres. ¡¡¡¡UU TRES!!! está palpitando quién eres tú este es Dream Collection si es más viejo que pa' aquí no, le voy a ponerse los primeros latentes que sacaron ahora que rompo el tirco nooo oh, ese es el bueno, ese es el de la golea ese es el único que tiene la golea ese es bueno sí, pero tienes que matarlo tío, que lo malo bueno, pues se mata si tienes el princess, este es tu hombre este es Dream Collection, sí, ¿no? sí ese es el que se busteaba pero que es bueno, que ese salió el año pasado, me parece cuatro para que no haya ningún Super Drinks y no está Rafael el sombrero es nuevo yo solo pido a Rafael y no me lo dan nunca que el gino ese es buenísimo, ¿eh? no, es el que metía Petrina hacia el sombrero y yo no es meta bueno madre mía, qué lento va el Blue Stacks, macho 90 jugadores fuera venga, borra no me tocará hacer el refuerzo de técnicas vale, aquí viene uno o es fake o es fake, o es fake tiene pinta de fake no, hay uno vamos Rafa siempre confío en ti nunca sales mamarracho nooo, quién eres tú no eres ni Dream Coletio ni nada no, ese es el margus ese del rebate el goete, tío que es el único que tengo que me pasé el evento este de los alemanes Racing Sun con su tiro de puera chiripa que tenías que meter dos 10, 10, 10 venga, UR bueno aseguraba eso no, vaya jaja los alemanes, Luis dos, tres tres bueno pues los que me tenían que haber salido los alemanes con los gemelos también no me ha salido una mierda si, Dream Collection pero no tenía latentes, ¿no? fota mierda era un basurilla, tío nació muerto no, tú Rafael, no el otro te tengo tres veces ya bueno, no lo tenía sí, pero ya no sirve de nada da igual, algún min ya no sirve de nada le meterán latentes y se volverá a Dios ese hombre ya no sirve de nada es mejor el rojo recordad mis palabras ese Gino volverá a ser Dios no, el que dicen que va a ser Dios es el Soda Azul Dreamfest que en los laterales quitaba de todo con la entrada, macho yo lo tengo cuatro veces yo no tengo ni uno pero ¿cuántos están tocando en todo? ¿no son las tres primeras? no son las primeras bueno, espérate o no o no no, pues no, hay dos ¿o más? hay dos ¿ah? ¿ah? ¿feiqueo? ¿ah? ¿no? 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 luego te lo quitamos la japonesa ¿ah? o no, 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 no... No, 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 no. Esa es de... Es en... ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! ¡El puto guete otra vez! Es que el me-test es muy useless. Porque vas a jugar con no-hapos verdes y japos rojos. De no-hapos verdes, ¿a quién tienes delantero? Tienes al Smitter 2.0, tienes al Marvus... Sí, pero es que no hay muchos no-hapos verdes buenos ahora mismo. El espadas verde, si el portero, ah no, no, dices, vale, vale, dices el trinfo, espadas un argus y yo tiene buena, entra, en el poder en, venga, vamos a por Matsuyama, estoy tirando la correcta, no, si, 30 trinfo, y alguno me dejaré, ah si, y el, y el napoleón verde, no me trae un fe, mi Rafael, donde estas, me vas a tocar cuando ya no seas top, la trinta basura, venga, salma, su llama, he visto a mucha gente que le ha tocado, yo no lo voy a saborear, eh, va a decir clap, con 3 shisters vas que chuta, Sigue caminando para adelante, sigue, sigue gastando dribbles, vete con el grupillo de nubes, tú al grupo de llorar, así con cada, una de, una persona de cada 10, va al grupo de los, tocados por clap, que le toca todo, hoy me toca el grupo de llorar, mira, el calvo, este va a dar uno, eh, siempre que lo da este, el calvo transformando, eh, si, si, dos, bueno, dos, con el calvo patata, segurísimo, ahí no hay esperanza, que, no, Ray, no, Nita, no, vuelve al japo azul, no, no voy a volver al japo azul, es malísimo el Nita, es malísimo, que remate y era muy, muy bien, eh, pues a mí no gusta nada el Nita, eh, ¿qué quieres que te diga? mira, ya te ha sacado los dos Nitas, eh, azul y rojo, y ninguno se dice, mucho Nita, poco goles, prefiero el Spalmer de Machuilla, no, pero ese Nita te sirve bien si tienes al, si, si tienes al Jigo, al Jigo azul, si, que si, el Dreamfest que tengo yo, eso, o al verde, que van a poner en el Dream Collection, con el Teguilbran, que van a poner algo en Jigo, no, caldito, y ahora solo pido a Matsuyama, yo pedí a los gemelos, no me los han dado, ahora pido a Matsuyama, y no me lo van a dar, también pedí a Rafael, no me lo van a dar, no me quieren dar nada, solo quieren mis Dreamballs, y el 60% juega el nuevo ciclo, Clap y yo somos una pareja tóxica, me pide Dreamballs cada banner, y luego no me los devuelve, dejad en los comentarios si debería cortar con Clap para siempre, si, si, si no me da Matsuyama aquí, mira, y encima me hace estos chistes, Sanai es la amiga, venga Matsuyama, Sal, por favor, no me desataques, no, no, otro azul, no, vuelve al Japo Azul, los que menos quería, ¿quieres volver al Japo Azul? ¿dónde estás macho? no te veo, vuelvas al Japo Azul, coño, no te veo macho, a ver, fuera de coñas tengo ya los tres Bons de los Japo Azul, por eso, pero no, no, no puede ser, no puede ser, ¿dónde está Matsuyama? la vida del Japo Azul se quedó atrás, con su vaso super limpes, ¿te han convertido a armar puldes? no, ¿con Japo Azul y su vaso verde? no, no lo es, si lo es, en realidad no, no lo es, en realidad no, basura, no sé cuántos estén me quedan, me tienen que dar poquitos, me parecen cuatro, me diría yo cuatro, limpieza, y yo los SR no los tiro, ya lo sabes, madre mía, mira cómo se queda de pillado el Bluestars macho, eso antes no pasaba, no, antes no, antes iba como la seda, excluidos, excluidos, me quedan cuatro steps, para que salga el deseado Matsuyama, tenía buena pinta y ya no la tiene, y con Roberto ahí, para darles un poco de whisky a todos, tres steps, el SS se ha ganantizado bien, Patsu, yo te imploro, de momento no te ha pasado como a mí, que solo has podido sacar uno del banner en 10 steps, te doy ese del banner por un chester, ¿qué te parece? me ha salido la voz antes que Tsubasa, recuerdos normales, así que solo habrá uno, Matsu, 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 no, hijo de la gran P, ni siquiera sabía de que te tenía, creo que me salió en uno de transferencia, de eso, de mezcladora, sí, adiós Dreambols, nos vemos, y no nos van a dar ni Dreambols en la vida, clá, porque es así, no la jugamos a la última, a que salga Matsuyama, y saldrá un Wakashimazu, ya verás, eso o el rojo, solo por joderme, no, no, Wakashimazu, yo voto contra Wakashimazu, ay dios mío, vas a tener un reserva del super reserva, ay dios mío, no vas a salir, hoy a dormir, abrazado con lágrimas en los ojos, a llorar, a llorar o la llorería, ¿lo siente señor cangrejo? ¿sientes la pérdida de Dreambols? ¿lo siente ahora? lo siento, lo siento, lo siento la pérdida, ¿sabes qué siento más? ¿por qué? no tener a Matsuyama, ¿lo siente ahora? ¿el delito por el culo de Kala? ¿pero volveré en el super Dreambols? Última me lo dan con asco, una flechita azul, venga, y sale Levi, y acá hay para tirar, dos, dos, dame dos, las chicas, bien, uno, Matsu, por favor, por favor, no, ¿cómo lo sabía? hijo de puta, me iban a dar todo en menos al Matsuyama, que el Matsuyama era el único que me servía en el equipo, que no me llores, que te han tocado tres de los cuatro, no, Matsuyama, buena, ¿cómo sabía yo que iba a comer caldito? me ha tocado todo lo que no quería, lo que quería, se ha quedado ahí, yo sabía ya que en este vídeo iba a comer caldo, me han tocado muchos URs, pero ninguno me sirve, no hacha, no, 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 Ahora tiro los cuatro billetes SRs y ya corto. Y me voy a llorar a una esquina. Y me voy a llorar a una esquina. Y me voy a llorar a una esquina. Y comentar a vosotros si has atacado lo que queríais en el caso de que tuviese el Trimble. Si no, pues se fe. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.